Bienvenidos al resumen de noticias de salud del 13 al 19 de marzo extraídas de Facebook e Instagram de Medicina y Nutrición al Día. Compilación y revisión realizada por Fernando Ortiz Baquerizo, director de contenidos. Leptospirosis, van 54 casos en Ecuador en el 2023. La distribución de pacientes es, en Guayas 31 casos, Manaví 9 y Santo Domingo 5 casos. En esta última provincia una persona falleció. Alza ha emitido dos alertas ante la falsificación de los medicamentos, Pergeta cuyo genérico es Pertuzumab y Yacabi 20 que es Ruxolitinil. Tanto Roche, farmacéutica dueña de Pergeta y Novartis, dueña de Yacabi, han manifestado que no han importado para Ecuador ninguno de los lotes que están descritos en nuestra publicación. Dieta tipo cetogénica y duplicación de riesgo cardiovascular. Son los resultados presentados por la doctora Yulia Yatan, de la University of British Columbia, en Vancouver, Canadá, el 5 de marzo en el Congreso Anual del Colegio Americano de Cardiología. Según este estudio, el riesgo cardiovascular va de la mano con el aumento del colesterol LDL y ApoB, que afecta a un subgrupo de pacientes, motivo por el cual sugiere monitoreo de lípidos y factores de riesgo durante esta dieta. Pero el experto en lípidos, Dr. Steven Neeson, de la Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio, minimiza los hallazgos al ser este un estudio observacional y para él solo se plantea la duda, que debe ser investigada en estudio controlado. Cuatro charlas sobre manejo multidisciplinario de la enfermedad renal, organizadas por la Asociación de Nutricionistas del Guayas y con el auspicio de TESIA Laboratorios. Disponible sin costo hasta este domingo en la plataforma de espocongreso.com en la Sala 3, con la participación del Dr. Fabián Ortiz Erbener, licenciada Alexandra Palacios, psicóloga Julexi Baca Romero, y nutricionista Cecilia Arteaga. Campaña de vacunación de seguimiento 2023 contra sarampión, rubéola y poliomielitis arranca en mayo. El objetivo de esta campaña a cargo del Ministerio de Salud es mantener estas enfermedades eliminadas del país y proteger mejor a las niñas y niños susceptibles a ellas. Se realizó también una conferencia virtual sobre nutrición clínica en manejo de heridas de la sección ASPEN de Nutrición Clínica, auspiciada por MedTrition, representado en Ecuador por Laboratorios TESIA. El sábado 18 de marzo tuvo lugar el segundo módulo del programa de actualización nutricional continuó organizado por ASPEN Núcleo Guayas y auspiciado por TESIA Laboratorios. Tema, sarcopenia. Acciones de Pfizer empiezan a caer tras sus extraordinarias ganancias de 100 mil millones el 2022. Este año se prevé se venda menos del 60% de la vacuna para COVID-19 y de Pazlovid. Gracias por informarse con nosotros y hasta la próxima semana. ¡Gracias!